El rey de hip hop, Michael Jackson, cumpliría hoy 60 años, una fecha especial en la que se conmemora el legado de un artista inimitable que cambió con sus letras, sus bailes y su carisma. La historia de la música del siglo XX, en la que brillan temas como Schiller, Billy Ginovat, Jackson comenzó su carrera musical con tan solo 6 años, como miembro de los Jackson 5, grupo musical conformado por él y sus hermanos Jackie, Tito, Germaine y Marlon, hasta que despegó en solitario en 1972 con Gotoveder, aunque fue con Off the Wall con el que empezó a adquirir reconocimiento. A partir de este álbum, los éxitos del que es considerado el mayor artista de todos los tiempos se multiplicaron, con un historial que cuenta con 15 premios Grammy, junto con los premios especiales de la Grammy Legend y Grammy Lifetime, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards y 350 millones de discos vendidos en todo el mundo. A continuación, los 10 temas destacados del artista por orden cronológico. 1. Guión y Want You Back, 1969, durante su etapa con The Jackson 5 con el sello Mogu Taun, esta canción, perteneciente al álbum Going Back to Indiana dio el pistoletazo de salida a una banda que alcanzaría la fama mundial y en la que pronto destacaron Michael Jackson y su hermano Germaine. 2. Guión of the Wall, 1980, uno de los primeros triunfos musicales de Jackson en solitario fue este single, que da nombre a un álbum con el que ganó su primer Grammy y que tiene influencias del funk, el disco pop y el sobuli de artistas como Stevie Wonder. Otras canciones del disco, como Don't Stop Till You, Get Enough o Rock With You, de estilo similar, también fueron muy bien recibidas. 3. Guión dealer, 1982. Michael Jackson revolucionó la industria musical con este sencillo, que da título además al que es considerado el álbum más vendido de la historia de la música, con más de 65.000 millones de copias. El videoclip, en el que lidera a un grupo de zombies a ritmo de funk, fue el primero emitido por MTV en el que aparecía un artista negro. 4. Guión Billie Jean, 1983. Uno de sus mayores éxitos, escrito basándose en las experiencias vividas con las fans de los Jackson 5. El tema mezcla sintetizadores y ritmos del post-dance con funk y pop y popularizó el icónico paso de baile conocido como Mono Alc, que realizó por primera vez en el especial de televisión Mobutown 25, Yesterday, Today, Forever. 5. Guión Beat In, 1983. Michael Jackson y el productor Quincy Jones querían incluir en el álbum Ziller una canción de rock y el resultado fue Beat In, un tema en el que colaboró el guitarrista Eddie Van Halen con un espectacular solo de guitarra, que acompaña a una letra que habla de lo absurdo de la violencia. 6. Back, 1987. Lo que iba a ser en un principio un dueto entre Jackson y Prince acabó por convertirse, a falta del segundo, en una de las canciones más populares del artista, cuyo videoclip, inspirado en la película West Side Story fue dirigido por Martin Scorsese, 7. Guión Wood Criminal, 1988. Una de las canciones insignia de la trayectoria musical de Michael Jackson es este tema perteneciente al álbum Bad en la que el artista fusiona Pop y Ray Bay que sirvió como banda sonora de la película Moonwalker. El videoclip, en el que Jackson desafía la gravedad caracterizado de Gangster, ha pasado a la posteridad. 8. Guión Heal the World, 1992. Riedemann Blues, Soul y Gospel se unen en este sencillo de su álbum Dangerous, 1991, ligado también a la Heal the World Foundation, una organización caritativa creada para mejorar las vidas de los niños en todo el mundo. La canción habla sobre la unión del ser humano para crear un mundo mejor en el que no haya pobrezas ni guerras. 9. Guión They Don't Really Care About Us, 1996. Jackson decidió subirse a la favela de Santa Marta en Río de Janeiro y recorrer las calles del Pelogurino en Salvador de Bahía junto al grupo Olodum para denunciar las injusticias y la miseria social que sufría Brasil. Este sentido, considerado un himno antirracista y antibélico, fusiona el estilo pop con la percusión de varios tambores. 10. Guión New Rock My World, 2001. Con una apariencia considerablemente distinta debido a las operaciones faciales, Michael Jackson lanzó este sencillo perteneciente a Invincible, 2001, su último álbum de estudio con vida. El videoclip de la canción, de género pop, se inspira de nuevo en la temática ganser y en él aparece el actor estadounidense Arlon Brando. You Rock My World.